Se gusta reír delante de mí, sigue siendo un papel de cibera feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, hace una vez, que burlaste de mí produce placer y deshacer el amor, con todos menos conmigo He llegado a pensar, hace una vez, que burlaste de mí con todos menos conmigo No te llames jamás, ni por error, no te prometo en ti que llorar no te va, cuando tú, por edad, con todos menos conmigo